¡Hola niños! Y bienvenidos otra vez a DCTC en Español. Hoy estamos aquí con muchos perritos de patrulla de cacharras. Tenemos a Marshall, nuestro perrito rojo. A Rubble, nuestro perrito yellow. Tenemos a Zuma, nuestro perrito naranja. Chase, nuestro perrito blue. Tenemos a Skye, nuestra perrita pink. Everest, nuestra perrita de color turquesa. Y a Rocky, nuestro perrito green. Y no olvides quedarte hasta el final del video. Porque el día de hoy tenemos saluditos para ustedes. Ok perritos, adivinen a dónde vamos a ir. A la playa. No Marshall. Al parque. No Rubble. Al acuario. No, pero está cerca. Los vamos a llevar al zoológico. Este es el zoológico de Little People. Y estos son nuestros animalitos. Tenemos muchos. Vamos a ver si sabemos qué son todos. Tenemos una vaquita, una cabrita, un caballito. Esta creo que es otra vaquita. Este, voy a decir que es un burrito. Otra vaquita por acá, un cerdito, un conejito y una ovejita. Por cierto, ahorita que estoy viendo esta figura de conejito, me recordó a nuestra nueva mascota Dizzy Tizzy. ¿Vieron el video del lunes? Nuestra nueva mascota es un conejito. Y mañana vamos a decidir cuál es su nombre. Así que déjame un comentario en este video diciéndome cómo quieres que se llame nuestra conejita Dizzy Tizzy. Ahora tenemos que poner todos estos animalitos en su lugar. Y también tenemos estos dos personajes extra. Friolín y Olaf. Y ellos irán en la sección helada. Ahí ponemos a Friolín. Y allá arriba a Olaf. Veamos vaquitas. En esta sección. Una cabrita y una vaquita por allá. Por aquí el burrito. El cerdito por aquí. La ovejita. El conejito. Y nuestro caballito. Aquí están todos nuestros animalitos. Y podemos presionar botones. Ese es nuestro hipopótamo. Veamos qué hace el cerdito. Hay que darle de comer a los animalitos. Y ahora vamos a traer a nuestros perritos. Ya llegaron. Zuma es nuestro perrito acuático. Así que lo pondremos con los animalitos acuáticos. A Skye le encanta volar. La pondremos en ese columpio. ¡Yay! Ahí está la zona más fría. Es la parte preferida de Everest. Ahí está con Olaf. Ahí vemos a alguien manejando. Así que pondremos a Chase justo ahí. Esta es una parte muy alta del zoológico. Pondremos a Marshall ahí por si llega a pasar algún incendio. Por aquí hay unas rocas. Pondremos ahí a Rubble porque a él le encanta construir. Tal vez haya algo que construir. Y a Rocky le encantan los animales. Lo pondremos ahí para que los vea a todos. Ok, Zuma. Veamos al hipopótamo. ¡Hora de ver a Chase! There are so many animals to see at the zoo. The jungle. The jungle. The jungle. ¡Suscríbete! Niños, no olviden activar la campanita que está a la par del botón de suscribirse para que nunca te pierdas un video nuevo. ¡Subimos videos todos los días! ¡El zoológico es muy divertido! ¡Ahora es momento de los saluditos! ¡Saluditos para Lorena Rosa Sánchez! ¡Saluditos para Ian René! ¡Saluditos para Dominica Nieto Padilla! ¡Saluditos también para Gerard Arellanos! ¡Saluditos para Karolai y Jesús que siempre están viendo nuestros videos! ¡Muchos besitos y abrazos para ustedes! ¡Saluditos también para Ethan de 4 añitos! ¡Para Uriel de 1 añito! ¡Y para su mamá Nicole! ¡Ellos dicen que siempre ven todos, todos nuestros videos! ¡Muchos gracias! ¡Saluditos también para Vicky! ¡Para Angie Pamela! ¡Y saluditos para Maite Sandoval! ¡Si tú quieres ser saludado, deja tus saluditos en los comentarios de este video! ¡Y el siguiente jueves podría ser saludado! ¡No olviden dejarme un comentario en este video de cómo se podría llamar nuestra conejita! ¡Porque mañana vamos a descubrir su nombre! ¡Y bueno niños, eso es todo por nuestro video de hoy! ¡Aprendiendo colores y divirtiéndonos mucho en nuestro zoológico! ¡No olvides dar deditos arriba y suscribirte! ¡Y nos vemos en el próximo video! ¡Adiós niños! ¡Hola niños y bienvenidos otra vez a DCTC en Español! ¡El día de hoy vamos a jugar con estas bolitas de colores! ¡Tenemos bolitas verdes, rojas, amarillas y azules! ¡Dime cuál es tu color favorito! ¡Y vamos a jugar en nuestra estación de buses! Esta estación tiene cuatro puertas Una yellow, una blue, una green y otra red Y dentro de esas puertas tenemos sorpresas La bolita roja va en la puerta roja La bolita verde va en la puerta verde La bolita azul va en la puerta azul Y la bolita amarilla va en la puerta amarilla Así que vamos a abrir sorpresas Comenzando con la puerta roja ¡Veamos qué hay por aquí! ¡Tarán! Tenemos un Mashems de los Angry Birds Y notan lo que yo Le falta un ojo ¡Oh, oh! Este es red de Angry Birds Y como es un Mashems Lo podemos apretar y ver el agua que trae adentro Y también lo podemos estirar También tenemos este llavero de Spider-Man Spider-Man O hombre araña Como le quieras decir Es un superhéroe Con un traje rojo y azul Y tiene sus poderes gracias a una araña Por eso es el hombre araña Y la última sorpresa es este Trolls Este Trolls es un color rojo o color salmón Y tiene este cabello de color negro muy, muy largo Déjame un comentario diciéndome de qué color es tu cabello ¿Es de color negro como el de este Trolls? Aquí están las sorpresas rojas Continuamos con la puerta verde Así que veamos qué hay por aquí ¡Tarán! Tenemos a otro Trolls con cabello rosado Y este acabado en perla super brillante Que es de un Trolls que creo que es un pececito Y es de color verde Pero me encanta su cabello ¡Wow! ¡Es tan divertido! También tenemos esta linda pony Que es su cutie mark Es una herradura con corazoncitos Esta pony es de color verde Brilla muchísimo Y tiene estas alas hermosas que me encantan Y la última sorpresa que tenemos Es este Minion hawaiano Tiene sus gafas con un poco de verde Y su falda hawaiana también es de color verde ¿Y verdad que está muy feliz? Seguro está en Hawái A mí me encantaría ir a Hawái Estas son las sorpresas de color green Es hora de abrir la puerta azul Que está con nuestra bolita azul Así que veamos ¡Tarán! Tenemos a un perrito de Softspots Que está comiendo Creo que es chocolate caliente Con crema batida Y un marshmallow de color rosado La tacita que tiene es de color naranja Con muchos puntitos de colores Y este perrito es de color azul Y también tiene muchos, muchos puntitos de colores Déjame un comentario diciéndome Si tienes a un perrito de mascota en tu casa También tenemos a Felpita De la Doctora Juguetes Con su bata de doctor Sus alitas de dragón Y es de color azul ¿Te gustaría que este fuera tu doctor? ¡Miren su cola de dragón! ¡Yay! Y la última sorpresa es súper adorable Es este domo súper brillante Tiene color azul, muchos brillos y está muy feliz Así es como tenemos que ser Brillantes y felices Aquí están nuestras sorpresas azules Ya sabes cuál color es tu favorito Es momento de abrir la última puerta sorpresa La puerta amarilla Y vamos a abrir esta puerta ¡Tarán! ¡Guau! ¡Miren esa sorpresa! Es la Reina Clarion de Tinkerbell Miren su hermoso vestido Tiene color amarillo Tiene su linda coronita Y estas hermosas alas ¡Guau! Me encanta la película de Tinkerbell ¿Y a ti te gusta? No olvides decirme cuál es tu hada favorita También tenemos a este Minion Este es Kevin Y está utilizando este sombrerito de color negro Y está comiéndose una banana A los Minions les encantan las bananas Es su fruta favorita ¿Cuál es tu fruta favorita? ¿Te gustan las bananas como a los Minions? Y esta es nuestra última sorpresa Es otro perrito de Softspots Y este es de color amarillo Y nos está sacando la lengua ¿Pero ya vieron la hermosa piedra que tiene de collar? Es de color rojo ¡Guau! Está muy linda Y tiene muchos manchitos de colores Es un perrito adorable Estas son las sorpresas amarillas Y bueno niños Eso es todo por nuestro video de hoy Aprendiendo colores Y encontrando muchas, muchas sorpresas No olvides decirme cuál fue tu favorita Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós niños! ¡Adiós!